Vamos hasta Arizona, ahí está el siempre positivo Paco Gabriel de Anda, a quien saludamos. Álvaro y por supuesto el Tuca Ferretti que ya dijo, yo tomo la selección, la salvo. Vámonos, venga. Saludos José Ramón. A ver, yo creo que cada propuesta que podamos hacer, ustedes, nosotros, todas las propuestas pueden sumar, ninguna te va a garantizar el éxito. La Liga Premier tiene ascenso y descenso, no le garantiza el éxito con su selección. La Liga Italiana promueve y forma a muchos jugadores italianos, no le garantiza necesariamente el éxito con la selección. La selección de los Estados Unidos echó a perder un proceso, el de Rusia 2018, y a la siguiente Copa del Mundo, se quedó en octavos de final, un lugar donde México siempre llegaba. Esa misma selección de Estados Unidos echó a perder la pasada Copa Oro, no le interesó, y ahora está también en un muy mal momento. Todo suma, nada te garantiza absolutamente el éxito. A ver, Paco, ¿quién es el culpable? ¿Qué cabezas vas a pedir? No, no, ninguna cabeza. Ninguna cabeza. ¿A quién es sellada? La actualidad de nuestro país, la actualidad de nuestro país me prohíbe, y yo invito a que nadie pida que rueden cabezas. Por favor, seamos un poquito serios y pongamos en contexto y perspectiva... ¿A quién responsabilizas? No, 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 a ver. Número uno, saludos José Ramón a toda la mesa, positivo siempre voy a ser, mi positivismo no depende de un partido de fútbol para nada. Yo veo mucho dramatismo, ¿no? Exagerado el dramatismo sobre el resultado del partido de esta noche. Para mí está muy claro, al Jimmy no le alcanza para dirigir a la selección. Ya lo explicó Tuca, ya lo explicó Mario, lo va a explicar cualquiera que haya visto fútbol toda su vida, como somos nosotros, aún sin ser un director técnico titulado. Si tú pones al chino donde no juega, pones a Orbelín que no sabía dónde estaba, y no funcionan, y no ejecutan, y no generan, y ahí los dejas durante 45 minutos, y todos los 15 minutos en el periodo de la plática, de la charla táctica, no corriges porque vuelven a salir igual para el segundo tiempo, es que eres limitado en tus conceptos, sin duda. Después de los cambios, sí, al ahí se va, al vámonos todos en bola. Es el técnico, hay un culpable, es el técnico. Pero, bueno, para mí está claro, para mí está claro, el Jimmy no tiene la capacidad para dirigir a la selección nacional. Ahora voy con la selección. Para ti que se vaya. Voy con la selección nacional, Alvarito. La selección nacional no es la generación que quisiéramos, pero son los jugadores que van a encarar el proceso mundialista. Es así, no hay ninguna duda al respecto. Ahora, decías, Javier, es que los paisanos que están aquí en Estados Unidos y que pagan su boleto le están haciendo daño al fútbol mexicano. No, no nos metamos en ese terreno. Ellos tienen derecho a hacer lo que quieran. Que sigan yendo a ver a la selección, porque es el único vínculo que tienen con México. No, por eso, Paco, pero si de pronto... No pueden hacer lo que quieran. Nada más puedes investigar, Paco, por ejemplo, si viene un partido amistoso, que veas si viene Ochoa, Henry Martín o si viene Uriel Antuna, porque pues ya pagan lo que sea anticipadamente. No voy a meter con su economía ni con su esfuerzo. Pero ¿de quién es la culpa? ¿De quién es el dinero? No, por eso, pero en la medida que ellos le digan al directivo mexicano, ¿sabes qué? Ya no te consumo este producto porque me estás dando gato por liebre, harán que los dirigentes mexicanos busquen mejores rivales y busquen una exigencia distinta. ¿En verdad lo crees, Javier? Sí, yo creo que sí va a pasar. ¿En verdad lo crees? O sea, para el desarrollo del fútbol mexicano, vamos a meter... Sí, te escucho, te escucho y termino mi comentario, te escucho. En Houston jugó Colombia y jugó México. Colombia metió más gente. La gente empieza a generar un poco de conciencia sobre dónde invertir su dinero, porque hay mucho entretenimiento. Eso sí, Javier. Ok, y nada más termino mi comentario. Para mí no tenemos que poner al paisano que viene a ver un partido de la selección, que es el único vínculo que tiene con México. Dicho por ellos, ¿lo vamos a poner en la ecuación del desarrollo del fútbol mexicano? O sea, ¿también a ellos le damos un porcentaje del desarrollo del fútbol mexicano? No, de culpa. No, me parece que no. De culpa no, pero sí son los principales, sobre todo las fechas FIFA en el Mextur. Y sí lo notamos en el partido contra Jamaica. Había entradas por debajo del precio oficial. O sea, ¿que no vengan para que el fútbol mexicano se desarrolle mejor? No, para que dobleguen, para que doblegan a los dueños, a los directivos, que donde les duele es el dinero. Cuando le pedí a la selección que no fuera a la afición, que no fuera para el partido el tercer lugar de la elección, y me hizo caso, ahí cambiaron a Coca y ahí pusieron al Jimmy Lozano. A ver, profesor. Álvaro, ¿tú crees que la selección mexicana necesite dinero? Sí, sí tienen un objetivo de venta, profesor, de meta. Pero yo creo que lo que les sobra es dinero. Pero gastan también mucho. Sí, gastan, pero, o sea, la verdad yo no veo que el problema de la selección mexicana sea de que los paisanos vengan a ver el partido. Lo que sí, los partidos tienen que ser de mejor calidad. El Rossi debe de ser diferente. O sea, siempre Rossi es aquí, acá y esto y todo. Y nosotros hemos comentado... Pero sería Uruguay-Brasil, profe. Sí, pero ¿cuántas veces? No, no, está bien, de acuerdo. Llegamos aquí, que es nuestra segunda casa. ¿Por qué no vamos a Paraguay allá en Asunción? ¿Por qué no vamos a Uruguay allá en Montevideo? ¿Por qué no vamos allá? O otros países que tú quieras, no necesitan. Pero entonces estoy cambiando esto por el bolosito. Sí, yo coincido y lo que creo que coincidiremos todos, Álvaro, compañeros en la mesa, José Ramón, que esta es una generación, en comparación con las anteriores, de menos calidad, de menos calidad, y con un técnico de una clara inexperiencia. Y por consiguiente también, incapaz, para llevar a México a trascender. Entonces es una combinación que nos está llevando directamente al fracaso. No puedes cambiar a los jugadores, no puedes cambiar a los jugadores. Yo sí creo que en la mira tienes que tener a un técnico de otro perfil. ¿Tú lo cambiarías? ¿Cómo cuál? No tengo un técnico de otro perfil. Bueno, es que hay que ver cómo llegó el Jimmy. A rescatar, a rescatar el Jimmy. Un perfil de más experiencia y de más capacidad, José Ramón, y que conozca el medio. ¿Tienes algún nombre en la mente? ¿Algún nombre? Almada. No, no lo tengo. Yo voy a una cosa. Nosotros ahorita disputamos... Almada por encima del Tuca Pietra. Esta Copa América con dos equipos de la Comebol y nosotros. El 66% de posibilidad de calificar, logramos el 33%. En el Mundial, nosotros vamos a tener un equipo europeo, otro asiático y posiblemente otro de Sudamérica. ¿Cómo nos va a ir? ¿Y cómo nos va a ir? ¿Y cómo estamos? Pasado en esto mal. Pasado en esto muy mal. Paco, Álvaro, Tuca, otra vez creo que estamos viendo el árbol y no el bosque. Tú dices correctamente, para el 26 hay lo que hay. Muy bien. El Tuca está de acuerdo en que los partidos moleros, que dejan mucha lana, tienes que sacrificar ese ingreso para ir a foguearte a otro lado. Métete a la Copa asiática, haz algo, porque además ya no hay hoy exigencia. Pero, entendiendo que hay lo que hay, ¿no? ¿Cómo hacemos? Porque nos estamos quedando otra vez en que el técnico le va a dar un salto de calidad, el que sea, porque Jaime no pudo. Pero, ¿hasta dónde ese salto de calidad, cuando el talento coincidimos, no se está generando como antes? Entonces, a mí que me platiquen, ¿qué generación llega para el 2030, 34, 38 y que el fútbol mexicano vuelva a tener su línea ascendente gradual, muy tenue? Pero hoy estamos caminando para atrás, entonces, va a venir el 26, va a venir el 26, perfecto. Fiesta en América, fiesta de la Azteca, esta era una fiesta mexicana, calor de hogar, Phoenix, Los Ángeles, Houston. Y no pudiste, ay mamita lo que viene. Entonces, van a cambiar a Jaime Lozano, muy bien. Te contesto, Javier. ¿Qué va a potenciar? ¿Un 10%? Te contesto 30 segundos porque todos quieren hablar. A ver, yo sí pienso y estoy convencido, estoy seguro, que un técnico de más capacidad y más experiencia puede elevar el nivel individual y colectivo de cualquier selección. Estoy convencido. Al Jimmy se le dio la prueba, ¿no? O se le dio la oportunidad y la prueba fue a la Copa América. No la pasó, la reprobó. Pero, si hay que buscar otro técnico, para lo que viene, para lo que viene, evidentemente, mucho depende de las generaciones, pero no es de México. Hay que ver lo que es Italia, hay que ver lo que es Alemania, hay que ver lo que es España. Todos dependen de una generación, una generación brillante o una generación que te alcance para competir. Si no la tienes, tienes que trabajar en fuerzas básicas, pero para mí el problema no radica en las fuerzas básicas. En México se trabaja bien en las fuerzas básicas, pero hay 8 extranjeros, 9 extranjeros, ¿dónde van a jugar esos chavos que trabajaron bien en las fuerzas básicas? No les interesa, no es parte de su modelo de negocio. Pero el entrenador sí debe tener más capacidad y más experiencia, lo tengo claro. A ver, él habló, él habló de cambio generacional. ¿Qué hizo con Carrillo? Lo sacó. ¿Qué hizo con el Brian? Lo sacó. ¿Qué hizo con Marcelo Flores? Ni lo tomó en cuenta. ¿Y qué hizo? No habló del cambio generacional en ese sentido. Ok, pedías un cambio generacional, no los utilizaste o los descartaste. Hoy Henry Martín con el América le da otro título al América, otro título a Henry Martín le da otro título al América. Ni siquiera, ni siquiera lo tomó en cuenta, lo descartó. Un título que antes no celebrábamos hasta que llegó Matías Almeida y con su buena Almeida Mediosecnia. Si un técnico no puede mejorar el nivel individual y colectivo de cualquier... Esos eran los que festejaban las chivas. Ahora te aguantas, Pietra. Porque ahora... Esos son los que festejaban Almeida. Ahora te aguantas. Ahora te aguantas. Eh, bicampeonato, campeón de campeonato, supercopa. Sí, 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 sí. ¡Carry Martín! ¡Carry Martín metió goles a la América! Pregúntale al tú. Y no llevar a la gente al team. Pregúntale al tú, Cárvaro. Venga. Si un técnico puede mejorar el nivel individual y colectivo. Voy con tú, que luego con mi hermano Pelás. ¿Qué quieres? Estoy de acuerdo con Paco. Ahora, oye, Álvaro, nada más como concepto general, Álvaro, Paco, Tuca. No estoy de acuerdo con esa sentencia en general que dice Paco. Es decir, dice, entiendo a los extranjeros, es multifactorial. Pero si no entendemos que las fuerzas básicas de México... Es multifactorial. Las fuerzas básicas, dice Paco, las fuerzas básicas en México trabajan bien. No estaría de acuerdo. Quiero ver equipo por equipo respecto a las generaciones que te daba el América, que fue campeón sin canteranos. El Guadalajara tuvo canteranos. El Cruz Azul de la Libertadores. El Atlas. O sea, creo que hay un buen trabajo en algunos equipos. En algunos momentos Pachuca, no se diga. Santos, generalmente. Pero hace rato, Paco, que el fútbol mexicano, a través de las fuerzas básicas, no me parece que esté produciendo más allá del obstáculo que implican los extranjeros. Peláez, ¿quieres? A ver, sí, yo quería decir, una solución puede ser que se juntaran los dueños. Pero, ¿dónde ponen los jugadores? Es que va de la mano. Sí. Va de la mano. Va de la mano Javier. ¿Dónde los metes? Estamos de acuerdo. Vamos a saber hasta que no, hasta que no disminuyan el número de extranjeros. Pero en Chivas, por ejemplo, no hay extranjeros y de todas maneras, en Chivas... En los dos, empezaron y dijeron que iban a llegar a cinco y se paró en la ciudad. No más que Chivas no tiene extranjeros nunca y Chivas últimamente no ha podido por su propia producción generar. El Guadalajara de los últimos torneos está entre los primeros cuatro. Peláez quiere comentar algo desde hace rato. Sí, es uno de los proyectos más exitosos y no recientemente, de años atrás, es el de Jesús Martínez. Entonces hay que reconocerlo en la producción de jugadores y en la obtención de resultados. Hoy tiene a un técnico que trabaja bien con los jóvenes porque los está poniendo y los está promoviendo y trabaja bien con los de experiencia porque tiene a un Rondón, a un Idris, jugadores como el Chiquito, la columna que tiene Pachuca. Entonces, algo que no va a pasar nunca, pero que lo voy a decir, que se junten los tres o cuatro dueños más importantes que sabemos quiénes son los cinco porque hay que añadir a Grupo Tijuana, Santos, Pachuca, América, y que se junten, que se pongan de acuerdo que no va a pasar y que le entreguen las llaves a Jesús Martínez que sabe trabajar con jóvenes, que entrega resultados y que tiene un técnico hoy que puede ser un muy buen perfil para lo que viene en tres, cuatro, cinco o diez años. Esa sería una buena opción. Y como lo dije, desde el primer día que me sentí aquí, dije hay que proponer cosas. Ya propusimos aquello de que se hizo en el 2002 de un proyecto exitoso que fue campeón del mundo en selecciones menores, a ver cuándo se hace con el señor Burillo, con el señor Alejandro Bañanos. Hoy estamos proponiendo esto, a ver si se puede hacer, se pueden poner de acuerdo. Ahora, Richard, Pachuca puede generar a los Baby Tuzos, que los generó muy bien, pero tuvo dos años terribles. Porque como Pachuca no es importante mediáticamente, América no puede darse ese lujo. ¿Cómo que no es importante? Chivas no puede darse en ese lujo. ¿Cómo que no es importante? No está en la narrativa. ¿Cómo que no? No está en la narrativa. Lo está mencionando. Pachuca no es mediáticamente. Lo está mencionando Ricardo. Lo está mencionando de las puertas básicas. Pero si no es campeón, a nadie le importa Pachuca, ¿eh? No, si no es campeón, a nadie le importa más que a 300 mil pachuqueños. Pero los jugadores, los jugadores no están equivocados. América no puede darse ese lujo. Estás equivocado. América no puede darse ese lujo. Chivas no puede darse ese lujo. No está equivocado. Chivas no puede darse ese lujo. Tigres no puede darse ese lujo. Estás equivocado. A ver, a ver. Pero los jugadores no están equivocados. Quizás no están de acuerdo conmigo. Estás equivocado. A ver, profesor, a usted le pedían títulos o formar jugadores. Los jugadores no se forman en generación espontánea. Requieren que un proyecto... Pero Pachuca puede que estén cinco años sin título y le vale madres a la media. Le vale madres. No, estás equivocado. Profesor, en Tigres, ¿usted le pedían formar jugadores o ser campeón? Campeón. Ahí está. ¿Se preocupaba usted por formar jugadores? Pero te estás diciendo otro tema. También. Hay equipos que pueden formar jugadores, hermano. Que pueden estar cuatro años sin ser campeones. Álvaro, te vas a romper el timpano al Pachuca Ferretti. Te vas a romper el timpano al Pachuca Ferretti. No, ya casi no oye. No cerra. Ya de perfil. Ya casi no oye. No peleen, no peleen, Pachuca. No peleen. Así mejor. Así mejor, Pachuca. Oye, Ricardo. La cosa es que los puntos de vista son válidos. Todo suma. Tiene razón. Tiene razón. Los dos tienen razón. Nada más que ven. Ahora sí que distintas formas. Álvaro, no tiene razón, Pachuca. Pero no tiene razón. Yo no tengo la razón. Tengo la verdad. Tengo la verdad. Ofrece tu casa para esta cena. Ofrece tu casa, mi querido Ricardo, para esta cena. Yo me ofrezco como conciliador. Sería maravilloso. Porque si no, no la vamos a ver. El chico de Ricardo.